¿Qué es el incidente de la unidad regional número 2? ¿Qué es el incidente de la unidad regional número 2? Se guardan los vehículos que han tenido problemas de distintas comisarías, como así también las motos, también el sector de motos, digamos, que se guardan acá también. ¿Cuántas dotaciones de bomberos estuvieron trabajando en el lugar? ¿Podemos decir que el incendio está controlando? Vemos en este momento, bueno, que también está saliendo un cuerpo de bomberos de Villa Gobernador Galve. Sí, exactamente. Acá trabajaron los bomberos zampadadores de la unidad regional 2, con apoyo también de los bomberos voluntarios de Pérez y de Villa Gobernador Galve. Los vehículos que vos ves saliendo en este momento son los últimos que ingresaron para hacer un enfriamiento total, digamos, ya de los vehículos para evitar otro foco de incendio. Este predio está absolutamente cerrado, digo, para el público en general, no puede pasar ninguna persona sin una orden especial. Exactamente. Acá hay una guardia permanente a las 24 horas del día, que es personal policial que cuida los vehículos acá. ¿Podemos decir que está sofocado por estas horas el incendio? ¿No hubo ninguna persona herida tampoco? No, solamente hubo, digamos, daños materiales sobre los vehículos incendiados. ¿Para cuándo se van a conocer las pericias, Zapata, acerca de qué puede haber ocurrido en este lugar? Y eso no se hace decir hasta que el bombero, hasta que no lo determine el bombero, digamos. ¿Estuvo trabajando la comisaría correspondiente a esta zona? Esta sería la jurisdicción de la comisaría 32, que interviene y hace las actuaciones humanales. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos. Allí pasaba, Cristian, entonces, la palabra del comisario Eduardo Zapata, contando acerca de este incendio. Recordemos, habría comenzado alrededor de las 16.30 horas en la zona oeste de la ciudad de Rosario, sin ninguna persona herida y aproximadamente con 50 vehículos incendiados. Belén, ¿todo controlado, entonces, a esta hora allí en el lugar? En principio, todo absolutamente controlado. Entre 4 y 5 dotaciones de bomberos que estuvieron trabajando, recién veíamos a los últimos que se iban de este lugar. Bien, y no hay, entonces, inconvenientes, no hay riesgos por el humo que en algún momento se temió que pueda cruzar la avenida de Circunvalación, que está muy cerca y que pueda generar algún inconveniente en el tránsito. No, por estas horas, Cristian, está todo absolutamente controlado. Por eso, las 5 dotaciones de bomberos que estuvieron trabajando en este lugar, para controlar absolutamente la zona. Recordemos que el incendio fue muy importante, porque estamos hablando de más de 50 vehículos que se prendieron fuego en esta zona, pero por estas horas podemos decir que está absolutamente controlado. No, 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 no.